Y desde las horas de la madrugada, los organismos de socorro atienden la emergencia que se presenta en el centro poblado de Puerto Jordán por el desbordamiento del río Cusay. La defensa civil adeptó a la comunidad por las crecientes súbitas que se presentan en los ríos. Los organismos de socorro del departamento de Arauca, al conocer el desbordamiento del río Cusay en el municipio de Tame, de inmediato inició con el plan de contingencia. Aproximadamente unas 150 familias fueron las afectadas. Aproximadamente a las 11 de la noche de ayer se reporta la creciente y el desbordamiento del río Jordán, del caño que pasa ahí pegado a Pueblo Nuevo, Puerto Jordán. Ya se genera una inundación, un desbordamiento. En este momento, de acuerdo a los reportes que tenemos del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, hay alrededor de 150 familias damnificadas, inundadas, que están requiriendo algunas de evacuación, ser evacuadas hacia un sitio o hacia un polideportivo, y también se está requiriendo el apoyo con lanchas para atender esta situación. La defensa civil ya hizo las coordinaciones con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, también del municipio de Arauquita, y estaremos desplazando también personal con los equipos para poder apoyar esta situación y elaborar el edad correspondiente. El director de la defensa civil del departamento de Arauca dijo que al mediodía no habían bajado los niveles de los ríos. Hasta el momento los niveles no han descendido. Desde las 11 de la noche que se generó la situación, a este momento, aproximadamente ya van 10 horas y no ha descendido el nivel, se mantienen los niveles. Estos niveles son afectados directamente por las precipitaciones que se generan en la cordillera, los ríos que afectan en los municipios de Fortulitame, que recogen las aguas sobre este río también, y mientras persistan las lluvias en la cordillera, en la parte alta del departamento, pues vamos a tener la permanencia de estos niveles. Recordemos que en Arauca, en lo que es la zona de llanura, las crecientes son lentas, igualmente para subir, lo mismo para bajar los niveles del río. Entonces esperamos que todavía o pensamos que todavía esta situación puede persistir durante un par de días si las condiciones normales del clima continúan y bajan los niveles de lluvia. Según el socorrista, el Cuerpo de Bomberos del municipio de Tame realizó una inspección al centro poblado de Puerto Jordán. Inicialmente el Cuerpo de Bomberos del municipio de Tame ya hizo el arribo a este sector, ya estuvo haciendo un monitoreo y precisamente de ahí es que se han generado ya los primeros llamados para el apoyo que se está requiriendo por parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Tame. La Defensa Civil del Departamento de Arauca monitorea las 24 horas los ríos de esta región del país. Nosotros tenemos en estos días, pues las precipitaciones continúan, estamos monitoreando igualmente los niveles de los diferentes ríos del departamento, es así que hemos podido también evidenciar que los ríos del municipio de Tame, los principales pues mantienen unos niveles bastante altos y consideramos que también puede ser afectado por los niveles de los ríos de Tame, como es el Tocoragua, el Lopeño, el río Tame, puede afectarse los niveles del río Casanare también y podría haber algún tipo de afectación sobre el municipio de Puerto Rondón y el municipio de Cravo Norte. También le hizo un llamado a los habitantes que viven a orillas de los diferentes ríos estar atentos las 24 horas por posibles crecientes súbitas. En este momento los niveles de lluvias en todo el departamento se han generalizado, la comunidad pues debe estar muy atentas a los planes de contingencia que se tienen en los municipios, deben estar también dispuestas a evacuar y a poder elaborar sus propios planes de protección familiar con sus familias, a acogerse a los llamados que hacen los consejos municipales de gestión de riesgo a través de los organismos de socorro para que puedan salvaguardar sus bienes y la vida, sobre todo en estos casos las personas que viven en las riberas de los ríos. La Defensa Civil desplazó personal al centro poblado de Puerto Jordán para ayudar a atender la emergencia que se presentó. La Defensa Civil desplazó personal al centro poblado de Puerto Jordán La Defensa Civil desplazó personal al centro poblado de Puerto Jordán